porque un curso que hable de doctrina reformada si todos nosotros sabemos algo de la teología reformada así que quiero explicar cuál es el propósito en qué consiste este curso y cómo es que lograremos tener esta introducción así que vamos a ver propósito vamos a ver en qué consiste y vamos a ver la metodología que llevaremos cuál es el propósito de este curso titulado introducción a la teología reformada hermanos creo que la manera más fácil de explicar en qué consiste este curso es platicarles cómo es que nació cómo es que nació este curso hablando con uno de los hermanos responsables de nuestras iglesias hermanas y planeando mi visita hacia esa iglesia llamé al hermano y pregunté que cuál era la mayor necesidad de la iglesia cómo es que los dos o tres días que iba a pasar con la iglesia podían ser más fructíferos entonces el hermano me dijo algo que me pareció muy interesante dijo hermano la necesidad de decir a las bases mira en nuestra iglesia hay personas que saben citar términos de la reforma saben quién es Lutero saben hablar de la saben usar la palabra justificación saben hablar saben el lema de sola escritura pero yo veo en la iglesia que hay una falta de conocimiento en estas doctrinas básicas o sea pueden repetir la doctrina pero no pueden muchas veces comprender su significado amplio entonces teniendo esto en mente le propuse al hermano hacer una serie de lecciones que nos introduzca para comprender que es lo más básico que una iglesia reformada enseña y predica y una visita de tres días se convirtió en una sesión de 17 lecciones creo que estas son las cosas más básicas más básicas que alguien debe tener pero me encontré con una sorpresa saben que hermanos esta no sólo era la condición de la iglesia que fui a visitar después me di cuenta que personas en nuestras iglesias estaban citando ciertos lemas de la reforma muchas veces contrario al que el lema quiere decir y para mi sorpresa en las conferencias ustedes saben hermanos una ocasión me metí por error a una conferencia de los testigos de Jehová y aproveché para predicar a unos cuantos huesos muertos por ahí pero uno se puede meter por error a una conferencia de esas no tienen anuncios y eso pero hermanos es muy raro que alguien vaya a nuestras conferencias sin saber quiénes somos cierto la mayoría de los que van ya tienen un contexto cierto ya han escuchado de ciertos predicadores ya saben que enseña el ministerio de cristianismo bíblico quizás hasta siguen el ministerio frecuentemente suele pasar ok puede haber una oveja perdida por ahí pero suele ser la excepción más que el común denominador pero saben cuál fue mi sorpresa que algunas personas en ciertas pláticas que tenemos en las conferencias ustedes saben ese es uno de los propósitos principales de nuestra conferencia tener comunión escuchaba personas que no sabían que eran las doctrinas de la gracia encontré personas que no sabían que eran las cinco solas encontré personas que hablaban de ciertos predicadores como si fueran reformados cuando son la cosa más lejana a los reformados así que me di cuenta que podemos introducir a ciertas personas a pasos agigantados saben de dónde a dónde de ser arminianos a una confesión de Londres de 1689 y saben cómo están las personas viendo puros árboles que se mueven simplemente están tratando de cachar algo por aquí cachar algo por acá pero en realidad no saben y de repente escuchan a los hermanos más antiguos en la iglesia hablar de dispensacionalismo escatología, bibliología, soteriología las últimas cosas teología del pacto, federalismo y dicen ¿qué es? ¿estoy en una secta? así que me di cuenta hermanos que sería algo muy útil tener un material que introduzca a las personas que no tienen un contexto de una iglesia reformada y que podamos proveer ese material como un una introducción muy básica ahora si quieres algo más adelantado algo más que una introducción ya tenemos ciertas lecciones de la academia con el hermano Joseph ya tenemos 60 lecciones de la confesión de fe ya tenemos otro material pero creo que esta base teológica es necesaria y hermanos les quiero decir algo los que tienen más tiempo aquí también para ustedes estoy seguro que les va a servir porque muchas veces nos puede pasar lo mismo que los otros usamos ciertos términos pero no sabemos bien muchas veces todo lo que esto implica así que yo espero que sea iluminador al que tiene un año dos años en nuestra iglesia así como aquel que tiene ocho años aquí hay personas que tienen ocho años en nuestra iglesia así que creo que para ambos será iluminador por eso hermanos pasaremos un aproximado de 17 lecciones y esta introducción cuenta como una de ellas y estoy consciente de algo estas 15 o 17 lecciones fácilmente podrían ser 75 lecciones pero creo que una introducción de 75 lecciones no sería muy útil así que vamos a pasar solo 15 habrá cosas que no tocaremos yo estoy convencido que hay una forma reformada de predicar el evangelio y de hacer apologética lo que se conoce como apologética presuposicional no vamos a hablar tanto de la necesidad de catequizar no vamos a hablar no vamos a profundizar en muchas cosas sino que será una introducción una introducción y nuestro propósito en estas lecciones será tener un contexto histórico tener un contexto histórico de lo que la teología quiere decir y sobre todo hermanos basar nuestra teología en las santas escrituras nuestras lecciones estarán acompañadas de un contexto histórico pero también y sobre todo de una base bíblica así que cuál es el propósito de este curso llamado introducción a la teología reformada introducirnos a la teología reformada están de acuerdo el título hace justicia al propósito así que este curso nos ayudará a conocer nuestra terminología a conocer nuestra doctrina correctamente y a citarla bien a citarla bien citarla apropiadamente y también saben que nos va a ayudar a identificar a los verdaderos reformados porque hay muchos por ahí en el internet que se dicen a sí mismos reformados cuando no lo son cuando no lo son así que nos ayudará a distinguirlos por ejemplo algunos dicen ser reformados y saben desprecian el principio regulador ellos dicen no hay que adorar como mi imaginación le apetezca como mi cultura le apetezca eso es violación de un principio básico y esencial de ser reformado otros miren hermanos otros dicen no credo sino la biblia yo le hago justicia sola escritura sabes no es lo que los reformadores querían decir con sola escritura ellos tenían credos y confesiones que quería decir entonces ese será el propósito de este curso introducirnos a lo más básico de la teología reformada cuál será la metodología que llevaremos este curso hermanos consiste de una introducción que estamos llevando y consiste de 16 lecciones más que completarán el cuerpo estas 16 lecciones están divididas en tres secciones y aquí necesito su atención porque desde este momento podemos tener mucha luz de qué queremos hacer en este curso mira esto hay 16 lecciones estas lecciones están divididas en tres secciones las primera sección serán las cinco solas de la reforma protestante hermanos vamos a ver qué tan bueno va a ser este curso vamos a decir las cinco solas bien pasó el examen quién sabe cuáles son las cinco solas sola escritura sola gratia sola fide solus cristus solideo gloria espero que al final de solideo gloria pueda podamos sorprendernos todo que solideo gloria no es para estar al final de nuestros correos electrónicos tiene otro propósito mayor después de esto esta es la primera sesión después de esto pasaremos a nuestra segunda sesión el tulip o los las doctrinas de la gracia cuáles son quién sabe cuáles son total depravación elección expiación gracia irresistible perseverancia de los santos esa será nuestra segunda sesión y voy a terminar con algo que he llamado los cinco distintivos reformados aquí quién podrá quién podrá reconocer los cinco distintivos reformados estos son teología del pacto alguien que pertenece a la doctrina de la reforma tiene una teología del pacto yo sé hermano que quizá no sabes bien qué es esto qué significa para eso es este curso después alguien que es que se identifica con la doctrina reformada tiene el principio regulador segundo punto también es confesionalista tercer punto también confiesa la ley moral de Dios los diez mandamientos como el estándar de justicia cuarto punto y tiene una algo que llamo alta eclesiología una membresía de la iglesia disciplina de la iglesia y sacramentos correctamente administrados esos serán los últimos cinco puntos los que he titulado cinco distintivos reformados porque llamo a estos cinco puntos los cinco distintivos reformados porque no es suficiente tener los otros diez mira déjame explicarlo así si tú tienes las cinco solas las cuales acabamos de mencionar sabes que te conviertes protestante y ya protestante mira si tú no tienes a la escritura como tu última autoridad o eres testigo de Jehová o eres un católico mormón o algo más sola escritura cualquier evangélico tendría que decir que la biblia es su máxima autoridad si tú tienes tus obras como tu medio de salvar o eres testigo de Jehová o eres católico o algo más puedes ver estas son cosas tan básicas que cualquier evangélico debe tener aunque voy a demostrar que aunque los evangélicos las deberían de tener y deberían predicar muchas veces no lo hacen pero tener las cinco solas más los cinco puntos del tulip que te hace solo un protestante calvinista mira si no las tuvieras serías un protestante arminiano pero tener las cinco solas más los cinco puntos del tulip te convierte solo en un protestante calvinista son estos últimos cinco puntos que conforman la totalidad de alguien que es verdaderamente reformado y quiero decirles que estamos siendo misericordiosos porque hay algunos otros grupos que consideran otros detalles minuciosos que son necesarios tener para ser reformado pero creo que en esto estamos en armonía hermanos con la misma corriente con el mismo sentir de la reforma espero que eso nos ayude a identificar los verdaderos reformados porque hay muchos por allá afuera que ya no quizá ya no hacen la oración del pecador quizá ya dicen que creen en la elección pero sabes que siguen con todo el cascarón arminiano siguen adorando a dios como su imaginación quiere siguen haciendo espectáculos los domingos para atraer la atención siguen haciendo un montón de manipulaciones entonces espero que este total de 15 puntos divididos en 16 lecciones nos ayude a ser más claros en que constituye ser una iglesia reformada más de que más no es un otro